Como ustedes saben, la ordenanza aquí en nuestro cantón es una de ellas, es cuidar los bienes públicos. En este caso se dio la situación en el primer lunes de aquí del Cantón Girón, aquí en la fiesta del Señor de Girón. Entonces, unos muchachos, luego de que se dio la quema de los juegos pirotélicos, todo eso, se citaron por acá y vinieron aquí a la Casa del Pueblo a manchar las paredes, a escribir cosas así por el estilo. Lo cual, al siguiente día nos informaron, hubo denuncia, entonces tuvimos que encontrar con el autor de todos estos. Son seis muchachos que andan así, haciendo cosas que no se deben, manchando las paredes. Y por lo cual, lo hemos ido investigando, hemos encontrado a los responsables y entonces le hemos hecho lavar las paredes. Pues en esta ocasión han utilizado un material que no es pintura, no es un spray. Lo cual, lo hemos encontrado al muchacho, lo hemos traído para acá para hacer que limpie, lave las paredes y entonces que quede en un lugar como estaba anteriormente. Acudimos a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, lo cual nos indicaron de que el procedimiento que estamos siguiendo es el correcto, ya que los jóvenes han delinquido pintando las paredes de aquí, de la Casa del Salón del Pueblo. Por lo que se tomó la acción de, simplemente para evitarnos más problemas, procedimientos y todo eso, hemos procedido simplemente para que los jóvenes vengan y cubran el daño que han hecho limpiando la pared o a su vez pintándola.